Mis amigos no quieren que yo siga esperando A una dama de verde que me está enamorando Otra vez Otra vez Y mis fantasmas no entienden que yo quiero avanzar Sin su boca en mi oído no los puedo callar Ni un segundo Ni un segundo Y no tengo la culpa, ya no puedo parar Me rosa su mirada y no la puedo soltar Ya yo quiero pedirle el final de este cuento Tú me miras Pero los demás nos quieren parar Mi cabeza no puede ni voltearla a mirar Yo sé bien que si caigo no podré levantarme de ahí Pero no tengo la culpa, ya no puedo parar Esa dama de verde no me deja pensar Ya yo quiero acercarme a robarle ese beso Tú me miras Pero los demás No hay más nos quieren parar Ya, 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 ya Quiero un beso que me siente mal Me quiero arriscar Ya, 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 ya Y todo el daño hecho que se quede en nuestro pasado No vuelve más, no vuelve más, no vuelve más Y no es gratuito que este sea el color esperanza Los quiero más, si quiero más, no puedo más Tú me miras, pero los demás nos quieren parar Quiero un beso que me siente mal, me quiero arriesgar Pero hoy no sé si debo verte No sé si debo verte No sé si debo verte No sé si, no sé si, no sé si debo verte Tú me olvidas, pero los demás nos quieren parar No sé si, no sé si, no sé si debo verte